José Ortega Cano ha señalado al programa de Emma García como responsable, en cierto modo, de su crisis familiar y la presentadora le ha dejado las cosas bien claritas. José Ortega Cano ha explotado tras varias semanas de máxima tensión en su matrimonio y las bombas de Ana María Aldón en lecturas. El nieto de Conchi Ortega se ha sentado en viva la vida este domingo para no hablar precisamente bien de Aldón y el torero ha dado el paso que su mujer lleva muchos días reclamándole. Ortega Cano ha dado la cara por Ana María Aldón y ha gritado su amor por ella a los cuatro vientos tras muchos días evitando mojarse en el conflicto de ésta con su familia. Emma García ha valorado su gesto público, me alegro muchísimo de escuchar esto, maestro, esto es lo que su mujer llevaba tiempo pidiéndole que se posicionara de una vez de su lado. No obstante, la tensión se ha terminado instalando en la conversación de ambos, a Emma García no le ha quedado más remedio que parar los pies a Ortega Cano cuando éste ha acusado a Telecinco de sus problemas personales y matrimoniales. Parece ser que a Telecinco le gusta mucho crear polémica, deberíais dejarme un poco tranquilo porque a mí me gusta el buen rollo y la armonía pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo, ha advertido el torero. Emma García le ha respondido muy contundente, yo te entiendo Ortega, pero este tema no lo ha sacado Telecinco, en esta historia quien ha hablado es tu mujer, ahora tu sobrino y el otro día tu hermana Conchi. Emma García no se ha cortado al dar su opinión sobre esta polémica y ayer sábado le comentaba a Ana María Aldón que todo lo que está pasando parece la antesala a su separación. La diseñadora lo negó y hoy Ortega Cano ha dado el paso. Yo estoy posicionado al lado de Ana porque es una mujer que tiene unos valores importantes. Apoyo totalmente a mi mujer y la quiero muchísimo, espero que Dios la mantenga muchos años a nuestro lado para poder disfrutar de nuestro hijo que es maravilloso, ha dicho el padre de Gloria Camila. Emma García se ha alegrado mucho por el matrimonio pero sí ha querido poner todas las cartas sobre la mesa.